Música Decirle a los paisanos de Noshislam, de las agencias, a los familiares, a los amigos que se encuentran en la ayuda americana que salieron, salieron de Noshislam para poder tener una mejor forma de vivir que próximamente los visitaré Quiero que nos organicemos, porque sé que apoyan, sé que se organizan para dar su granito de arena y queremos organizarnos, hay un programa, el 3x1, que podemos, lo que aporten los migrantes es lo que aporta el gobierno federal, lo que aporta el gobierno del estado para hacer una magna obra en Noshislam Yo pedirles, la voluntad hay, las ganas hay, las amistades las hay Los necesitamos de todos, y en este caso le digo a la gente que se encuentra en la Unión Americana que pueda contribuir aquí en Noshislam, que será destinado el recurso o el apoyo que ellos den en un beneficio, en una magna obra, que todos nos enteramos orgullosos de ser nochistecos de ser nacidos y vivir aquí en la Unión Americana Los invito, ojalá próximamente nos organicemos, porque quiero ir a visitar los Estados Unidos para decirles cómo es la forma de trabajar, cómo queremos trabajar y cómo queremos poder organizarnos para que la gente, a veces nos presume que en Yahuatlán, que en Tepuzcolula, que en otras regiones están organizados los de Noshislam, también podemos organizarnos porque los de Noshislam lo podemos invertirle y por este amor, el amor a Noshislam que en cualquier rincón del país, en cualquier rincón del mundo siempre a Noshislam nos llevamos en el corazón Paisanos, los solicito por ese esfuerzo que han hecho en cooperar en diferentes comisiones de festejos hoy el presidente municipal quiere sumarse con ustedes, organizarnos y ojalá podamos darle una magna obra a Noshislam porque Noshislam se requiere de su apoyo Muchas gracias Noshislam